Vamos a confeccionar un hermoso top para dama talla S y vamos a ubicar las medidas en este pliego de papel. Colocamos los márgenes, colocamos un punto en la unión de las líneas y desde el punto en la parte superior medimos 8.5 centímetros colocando un punto. Luego bajamos 4 centímetros como le indica el patrón y unimos los dos puntos con línea así, línea recta. Luego desde el punto inicial bajamos 8 centímetros colocando un punto, hacia adentro medimos 10 centímetros y colocamos un punto por acá. Luego este punto que acabamos de colocar vamos a unirlo con el punto en la parte superior trazando línea un poco inclinada así. Desde el punto inicial bajamos el largo total del top 26 centímetros, colocamos un punto, hacia adentro medimos 8 centímetros y trazamos línea recta uniendo los puntos. Este punto lo unimos con este que tenemos por acá con una línea un poco inclinada, vamos a obtener la parte delantera con el doblez de la tela por acá. Esto es parte delantera del top, acá tenemos la parte también delantera pero hacia el lateral. Continuamos la línea de margen, de este punto medimos un centímetro en la parte superior y colocamos un punto. Luego desde el punto inicial bajamos 8 centímetros, colocamos un punto y unimos estos dos puntos con línea recta para realizar un declive. Desde el punto inicial bajamos el largo total del top 26 centímetros, hacia adentro medimos 1.5 centímetros y colocamos un punto. Luego unimos estos dos puntos con línea recta. En la parte inferior vamos a medir 11 centímetros, colocamos un punto y unimos con línea recta. También trazamos línea para el lateral y continuamos uniendo los puntos. De esta manera vamos a obtener esta figura, vamos a cortar dos para los laterales. Para la parte trasera también vamos a colocar márgenes, línea horizontal y línea vertical, colocando un punto en la unión de las dos líneas. De este punto vamos a medir en la parte superior 12 centímetros y colocamos un punto. Luego de este punto bajamos 5 centímetros, colocando un puntito por acá. Al bajar 5 centímetros y colocar un punto, unimos con línea semicurva acá. Esto es para la parte trasera. De este punto vamos a medir en la parte superior 19 centímetros, colocamos un punto por acá. Luego bajamos 18 centímetros, colocando un punto por acá y unimos los dos puntos con línea curva, como se observa por acá. Bajamos 4 centímetros, colocando un punto. Y vamos a trazar línea recta uniendo los puntos, como lo indica la figura. Por acá bajamos 20 centímetros. Y te puedes guiar de este patrón. Al final puedes visualizar con más detalle el patrón. Para los tirantes vamos a cortar dos franjas de 35 por 10 centímetros. Para los volantes, o para la osa, 9 por 35 centímetros, dos franjas. Por acá tenemos previamente cortada la tela, es una tela en bichí. En cuadros verdes, muy lindos. Tenemos por acá esta parte delantera con el doblez de la tela hacia un lado. También la parte delantera hacia los laterales. Dos partes. Y para la parte trasera también, las dos piezas. Acá, previamente cortada exactamente igual que el patrón. También tenemos previamente cortados los tirantes. Los tirantes, recuerden, 35 por 10 de ancho. Y los vuelos, o faralajos, cortamos dos franjas de 9 por 35 centímetros. Los doblamos a la mitad y cortamos en los bordes, doblando de esta manera, de forma curva. Luego de tener las piezas previamente cortadas, retiramos el patrón y vamos a unir cada pieza. Ubicamos la parte delantera, que es esta, y la parte de los laterales. Acá está, la parte también delantera, hacia los costados. Así, para unirlas, encaramos las partes hacia adentro y pasamos costura recta, acompañado de overlock, por acá. En ambos lados. Muy bien, hemos realizado la costura por acá. Así, muy bien. Ahora vamos a colocar la parte trasera. Esto es parte delantera. La colocamos así y vamos a realizar costura por laterales. Costura recta también, acompañado de overlock. Muy bien, hemos realizado la costura. De esta manera unimos las piezas con overlock. Luego de tenerla así, fíjense qué bonito, vamos a reservar para trabajar ahora con los tirantes. Lo tenemos por acá, recuerden las medidas se encuentran en el patrón. Y también tenemos los faralados. Vamos a iniciar con la costura de los faralados. Vamos a realizar costura en overlock por la parte curva. Por acá. Y por la parte recta vamos a realizar puntada alta. Para alar el hilo y obtener unos ruches. Vamos a realizar esa costura. Muy bien, realizamos las costuras. Costura en overlock por la parte curva y costura recta en la parte recta, una puntada alta. Alamos el hilo y lo vamos a colocar de igual tamaño. Ambos del mismo tamaño, estos faralados. Y lo vamos a ir deslizando de esta manera. Al tenerlos al mismo tamaño, vamos a ubicarlo en la parte del tirante. Lo tenemos por acá los tirantes. Realizamos una marca. Con la plancha, doblamos y planchamos por acá. Para realizar esta marca. Que tenemos por acá. Vamos a medir. Medimos 12 centímetros y realizamos un pequeño corte, un piquete, un doblez. Lo ideal es realizar una pequeña marca por acá. Esta marca nos va a indicar hasta dónde vamos a ubicar los faralados. 12 centímetros. Extendemos así el tirante, el rectángulo. Y vamos a ubicar acá el faralado. A partir de la marca hasta llegar al otro extremo. Vamos a realizar costura recta por acá. También lo realizamos del otro lado. Muy bien, hemos realizado la costura. Dejando las partes principales hacia adentro. Hasta la marca. Luego de realizar esta costura, vamos a abrazar. Doblando esta parte para no pisarla con la costura. Doblamos así. Abrazamos con la otra parte del tirante. Y vamos a realizar costura recta. Para luego voltear. Por acá, también del otro lado. Muy bien, hemos realizado las costuras. Fíjense, de extremo a extremo. Realizamos costura recta, dejando un centímetro. Ahora vamos a voltear. Vamos a ayudarnos con un palito de altura. Con un ganchito, con un imperdible. Como se nos haga más fácil. Volteamos. Muy bien. Al voltear nos queda atrapado el faralado. Fíjense, en la parte interna. En ambos lados nos queda con un buen acabado. Así. También del otro lado volteamos. Muy bien. Sacamos así las puntas. Y de esta manera nos quedan atrapados los faralados. Uno para cada lado. Vamos a planchar para obtener mejores resultados. Planchamos estos tirantes. Luego de planchar, los vamos a ubicar en la parte del top. Vamos a realizarlo de esta manera. Lo colocamos desde la costura, en la parte interna. Así. Vamos a colocarlo con el faralado hacia afuera. Y vamos a realizar costura por acá. Vamos a fijar con alfileres. Así. También del otro lado. Que nos queden en la parte más alta del top. En la parte superior. Y la otra punta. Del tirante. Dejando las costuras hacia un lado. La vamos a colocar por acá. Antes de iniciar el escote en la parte trasera. En la punta más alta. Así. Vamos a realizar esas costuras fijando los tirantes. Luego de realizar esas costuras o de una vez. Vamos a ubicar este bies. Para ello vamos a cortar una franja al sesgo. Un listón de tela de 2.5 centímetros de ancho. Desde la parte inicial del top. Vamos a irla colocando por todo el borde. Por todo el contorno. Hasta llegar al otro extremo. Muy bien. Hemos realizado esa primera costura recta. Recuerden que la tela la cortamos. La tela del listón la cortamos al sesgo. Es decir, de forma inclinada. Para que pueda acceder a las curvas de la parte superior. Por todo el contorno del top. Luego doblamos un centímetro hacia adentro. Así. Planchamos. Para que se nos haga más fácil ubicar este bies. Y vamos a realizar costuras rectas. Por todo el contorno. Así. Abrazando todo el orillo. Vamos a realizar esas costuras. Recuerden planchar. Muy bien. Hemos realizado la costura. De esta manera ubicamos el bies. En todo el contorno. Fíjense. Del top. Planchamos. Y fíjense que bonito queda. También en la parte interna. Como en la parte principal. El paso siguiente. Realizar overlock. En la parte inferior del ruedo. Y doblar un centímetro. Y pasar costura recta. Manera de ruedo. Hemos realizado la costura recta. Fíjense. Realizamos overlock. Luego doblamos un centímetro. Así. Ahora en las puntas. Por acá. Para realizar un lazo. O unas bandas. Para que nos permitan ajustar. En la parte de la espalda. Vamos a cortar un listón de tela. O dos. De 32 centímetros. De largo. Por 7.5 de ancho. Tenemos dos. Dos rectángulos de tela. O dos listones. Y en las puntas. Lo cortamos de esta manera. Para que nos dé. Obtener esta figura. Estas son las medidas. 32 por 7.5. Tenemos dos. Doblamos justo a la mitad. Planchamos. Así. Y vamos a abrazar esta orilla. De esta manera. Encaramos. Así. Abrazamos. Y vamos a realizar costura recta. Fijando estas dos puntas. Así. Realizamos la costura. Por acá. Dejamos este espacio. Y continuamos la costura hasta llegar acá. Dejamos este espacio sin coser para voltear. Del otro lado. Igual. Muy bien. Hemos realizado la costura. Por acá. Unimos con costura recta. Dejamos el espacio para voltear. Aquí. Llegamos hasta acá. Dejamos el espacio. Y continuamos con la costura hasta llegar acá. Cerrando esta punta. Ahora sí vamos a voltear. Sacamos por acá. Al realizarlo de esta manera nos quedan las costuras ocultas. Nos queda un mejor acabado. Más bonito. Con la ayuda de un palito de altura. Volteamos por acá. Sacando bien las puntas. Recuerden que este listón o esta franja que le acabamos de colocar. El orificio que dejamos para voltear. Vamos a realizarle unas puntadas. Podemos realizarle también unas puntadas. Como pespunte. Y planchar. También del otro lado. Vamos a sacar esa franja de tela. Es el listón. Vamos a voltear. Muy bien. Recuerden cerrar ese orificio. Y planchar para obtener mejores resultados. Recuerden que es un top muy lindo. Para dama talla S. Es ajustable. En la parte de la espalda. Muy bien. Luego de cerrar el orificio por donde volteamos. Planchamos. Fíjense que bonito queda en la parte trasera. Fíjense en la figura. Como queda. Vamos a realizar un lazo en la parte de la espalda. Un lazo simple. Sencillo. Como detalle en la parte trasera. De esta manera vamos a obtener este precioso top. Guiándote del patrón. Realizamos el lazo. Así nos queda en la parte trasera. Y así en la parte delantera. Justo al centro. Realizamos un pequeño plissé. Una pequeña costurita por acá. Para que obtengamos una forma o una figura más bonita. Si les ha gustado este proyecto. No dejen de compartir. Regalarnos sus comentarios. Regalarnos un me gusta. Y hasta el próximo video. Regalarnos un me gusta. Gracias por ver el video.